Estamos hoy en el departamento de Arauca con representantes del Ministerio de Defensa de la Cancillería de Educación para oficializar la adhesión de Colombia a la declaración sobre escuelas seguras y tenemos una institucionalidad muy sólida que les invito a consultar a medida que avanzamos en nuestra jornada. Diferentes instituciones que tienen un único propósito garantizar que las escuelas sean entornos seguros y protectores. Además del lanzamiento de este plan tenemos una maravillosa noticia para los jóvenes de esta región. La Universidad Nacional empieza la oferta de programas de educación superior en su versión integral, en su versión completa. Pasan los programas de subversión de FEAMA a la oferta consolidada en territorio que va a permitir que más de mil jóvenes puedan contar con una ruta de formación en su territorio. A esa estrategia le hemos llamado como gobierno nacional, universidad en su territorio. Y es un orgullo poder contar que estudiantes empiecen a registrarse en programas como Trabajo Social, Ingeniería de Administración, Enfermería Profesional, Ingeniería Industrial y Linguística. Y vienen muchos otros programas. Estas noticias van a posibilitar que sigamos avanzando en la consolidación de esta apuesta de educación de calidad y perfidencia. ¿Cuál es el desafío más poderoso que tenemos en esta región? Que mientras el promedio nacional va en 55% en la tasa de cobertura, en la alta la tasa de cobertura es del 7%. Entonces estos programas y esta apuesta lo que va a hacer es un salto cualitativo fundamental para que ya no sean 7 de cada 100 estudiantes los que ingresan, sino que podamos garantizar que se acerque a la región a ese promedio nacional. Agradezco a todos los equipos locales, a la gobernación designada y a la gobernación entrante que se alinean en estos propósitos. Me gustaría también que el gobierno les contara algunos aspectos de los compromisos que estamos sacando adelante en materia de educación en la gobernación. Gracias por ver el video.